Vamos a demostrar que la cultura latina es un movimiento global y muy pronto veremos pasar por esta alfombra estrellas como Wisin, Becky G, Carlos Vives, Pitbull, Steve Aoki y muchísimos otros. Una gran noche, vamos a celebrar al máximo ese gran momento que está viviendo nuestra música. Somos un movimiento señores y por supuesto que para eso no estamos solos David. Claro que no estamos solos Chiqui, es más, en este momento aprovechamos para saludar a nuestros queridos Rafa Araneda y Ana Patricia, ¿cómo están? Gracias Chiqui, gracias David. Qué hermosa te ves Anita, aquí estamos felices y aprovechamos entonces de saludar. Estamos listos a todos los que nos ven en México. A todos los que nos ven en México. Y en el mundo entero porque también estamos en streaming por VIX y plataformas digitales como Variety, Rolling Stone, The Hollywood Reporter y mucho más. Y hasta tenemos lives por Instagram, Facebook, latinamays.com y YouTube. Estamos por todas partes mi querido Rafa. Así tiene que ser porque para una noche tan importante un solo canal no era suficiente. Porque tendremos a Dana Paola, Manuel Turizo, Ángela Aguilar, David Bisbal y muchos otros. Aquí nos contarán sus planes, nos darán adelantos de la noche y también la modacera protagonista con dos expertos. Yomari y Yagis, cuéntenos chicos, ¿qué les parece nuestro look? ¿Estamos para la etiqueta de esta noche? ¿Los calificamos? Mi bella Ana, no veo bien de lejos, pero creo que os veis espectaculares. Mi bella Yagis, gracias por estar una vez más conmigo. La última vez que estuvimos era en Premios Lo Nuestro, que la etiqueta es Noche de Gala. Por ejemplo, Premios Juventud es más casual. Y Latin American Music Awards tiene una etiqueta libre. Que los artistas expresen su imagen como quieran. Así es, Yomari, y eso nos encanta. Si de moda y tendencia se trata, justo en este 360, nuestros artistas favoritos van a estar llegando. Y bueno, entre ellos, Chiquis, Anuel, Karin León, Cheska, entre muchos otros. Así es, vamos contigo, Chiquis y David, que sí, os veo también desde aquí guapísimos. Gracias, Yagis y Yomari. Sí, señor, y miren, estamos junto a esta pareja talentoso, recién casados de celebración de party esta noche, ¿cierto? Bienvenidos, Lele Ponce y Guayna. Qué gusto verlos. Gracias por tenernos, de verdad. Gracias. Bueno, sé que tienen muchos momentos especiales esta noche. Uno es con Carlos Vives, ¿cierto? Sí. Y otro es un estreno. Cuéntenos un poco. El estreno del estreno. Bueno, ¿quieres contarle? Bueno, sí, tenemos un estreno de nuestro nuevo sencillo del disco. Se llama The Party in Party. Se lo van a disfrutar porque representa la etapa de nosotros, los millennials. Bien bonita. Hoy sale nuestro disco de capitulaciones, así que vayan para allá y disfrútense lo que está en todas las plataformas. Estamos muy emocionados de estar aquí con ustedes. De Party in Party, David. De Party in Party, el amor está en el aire. ¿Cuál es la fuente de inspiración entre uno y el otro, definitivamente, para su música? Para nuestra mujer. Él me inspira todo el tiempo. Él es demasiado talentoso, de verdad. Creo que la pasión que tiene él por la música, de verdad, me hace hacer más música. Quiero un día ser como él. Este se me está... A mí... Muchas gracias. A mí me parece que el arte fluye. A mí me parece que el arte fluye y simplemente tenemos que estar detrás de un micrófono, en un estudio, pensar en una situación y así sale el resto de nosotros. Y lo importante, que comience el Party, ¿cierto? Que comience la fiesta. Y para eso seguimos nosotros con Ana y Rafa, que están Julián y Clarisa. Hola, hola, chicos. Aquí están. Claro que sí. Hay mucho ambiente, tú ya lo dijiste. Julián Gil y Clarisa Molina. Anfitriones de esta gran noche, muchachos guapísimos. Qué bárbaro, Clarisa. Mira, 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 qué belleza. Gracias. Es una creación de Kevin Rojas, costarricense, así que siempre apoyando a los diseñadores latinos. ¿Qué te inspiraste para el vestido? Sabes que ya hago todo de corazón. Esto parece un corazón que está palpitando. Qué lindo, mi amor. Qué lindo. O se puede interpretar como fuego, porque esta noche trae fuego. Es un caramelo, ¿no? Es un caramelo también. Pero, ¿qué se siente ser el único hombre entre Clarisa, Nati, Natasha, Galilea? Pues, afortunado. Bendito entre las mujeres. Afortunado, la verdad, bendecido sobre todas las cosas, porque creo que en esta ocasión ellas me cobijan a mí, ¿no? Me supone que no sea al revés, pero me siento, la verdad, cobijado, porque de alguna manera también es una combinación perfecta. Mira, Gali, Clarice, que la conozco hace mucho tiempo y con Nati hemos hecho una química increíble. Oye, Julián, siempre se habla de los cambios de vestuario que van a tener las mujeres. ¿Cuántos cambios se va a hacer usted, compadre? Traje nueve. ¡Nueve! ¡Ay, muchachos! A mí me dijeron, Rafa, a mí me dijeron... Pero yo quiero ver las joyas, Clarice, por favor. Pero me pongo cinco. Ahí, mira, ahí. ¿Ahí? Ah, mira. Hay un super close-up para ver. ¿Cuántos diamantes, Clarice? ¡Guau! Millones de dólares. Yo traje nueve, pero me voy a poner cinco, porque le pregunté a Clarice. Sí, no puedo tener más que ellos. Toda la suerte, ¿ah? Gracias. A ustedes. Besos. El éxito. Y, bueno, por supuesto que vamos a estar pendientes de la moda esta noche. Yomar y Yagis, ¿qué les parecieron los looks de todos los que han desfilado hasta ahora? Bueno, pues como estábamos hablando, esta alfombra es muy libre y lo estamos viendo. Por ejemplo, hemos visto una chiquis venir con algo corto, rosa. Y ahora estamos viendo a Lele Pons y también hemos visto pasar a Clarice Molina. Dos tendencias que vamos arrastrando en dos piezas, como tú, Yagis, pero se va transformando todo un poco futurista. Acabamos de ver a Lele con el bustier, que era como metálico, y a Clarice también como un bustier de plástico. Entonces, cada vez más los accesorios son parte del look. Exacto, y se vuelven hasta la pieza protagonista. Por otro lado, vemos, por ejemplo, a Patty Manterola, que acaba de llegar arrasando en la alfombra, marcando silueta, con transparencias, que justo me recuerda mucho a una de las tendencias que acabamos de ver en el Vanity Fair y que, por supuesto, Yomari no falla en nuestras alfombras. Así es, yo creo que básicamente en las alfombras latinas siempre vamos a ver silueta, porque es un sello de nuestras alfombras. Las mujeres les gusta mucho mostrar sus curvas, ¿no? Diríamos de eso. Claro, y con mucha elegancia. ¿Cómo hay que no? Tenemos mucho que contarles, pero vamos a pasar ahora con nuestros compañeros, Ana y Rafa, que están desde aquí. Ah, que están con la bellísima Galilea. Eso. Vienen súper bien acompañados. Qué preciosa Gali, qué bárbara. Ay, compañeros, ¿qué les digo yo? Que ustedes siempre me andan chuleando. Ay, oye, le digo, vengo ahora sí de cola. De cola. De cola larga. De cola larga. Qué preciosa, guapísima. Se lo merecen estos premios, ¿no? Sí, claro que sí. Tacamos la casa por la ventana. Oye, ¿estás nerviosa? ¿Estás feliz? ¿Cuáles son los sentimientos a esta hora? A esta hora yo creo que ya quiero que comience. Ya sabes cuando los nervios se vuelven adrenalina y quieres que comience, porque aparte, de verdad, no se despeguen, porque tenemos unas sorpresas. Esto va a estar ardiendo toda la noche. Adelanta, adelanta algo, danos una cosita. Mira, yo nomás les quiero decir que Peso Pluma y Becky G. La están rompiendo, dale. La están rompiendo. Mira, yo quiero que rompas, pero la manicam con esas joyas que traes, por favor. Oye, ay, ay. En ese aspecto tú no eres muy sencilla. No, no, pero fíjate que en este lado no me puse joya, pero sí me puse... ¿Qué se puso? Eso. ¿Qué tal están? Ay, qué lindo, qué linda, manito. El maniquero está precioso. Ay, muy bueno. Suerte, mi Gali. Muchas gracias, gracias. Y no se despeguen, porque de verdad es una noche histórica. Ay, ay, ay. Seguimos en Latin American Music Award. Chiqui, David, adelante. Gracias, Rafa. Y mira, estoy con mi tocaya que amo, que admiro y que esta noche también se va a lucir en ese escenario. Bienvenida, chiquis. Muy bien, gracias, feliz. Aquí estamos, estamos nominados. Felicidades. Me voy a presentar, muchas gracias. Y pues nada, presentar a cantar en vivo. Además, con ese súper tema llega la abeja reina. Sí, porque soy abeja reina. Gracias a Dios nos está yendo muy bien, nos están aceptando muy bien. Y agradecer a poder cantarla en este escenario tan importante para nuestra música, por supuesto. Chiquis, estás guapísima. ¿Cuál es tu expectativa de esta gran noche? Pues nada, yo ya vi unos ensayos de algunos de mis colegas. No, hombre, va a estar buenísimo. Yo me quiero sentar a ver. Alguien en especial, alguien en especial que admires. Ay, mujer, ¿sabes qué? Ahorita me están cantando mucho la canción de Becky G con Peso Pluma. Quiero verlos a ellos, a Guayna, que los vi ahorita. O sea, también Pitbull. No, 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 son muchos, son muchos. Una noche de tributos también. Ay, sí, también. Van a ser momentos emocionantes. Oh, my God, Pepe Aguilar. Carlos Vives. Ay, no, va a ser momentos... 30 años de carrera. Qué hermoso, ¿no? La verdad, poder vivir este momento y estar en estos premios viendo eso, pues, ¿qué te puedo decir? Yo escucho su música. O sea, yo he escuchado desde chiquita. Y pues nada, yo poder convivir. Y no nomás convivir, sino celebrar este momento con ellos. Gracias, chiquis, de verdad. Gracias. Es un placer tenerte aquí en esta noche, en esta tarde. Gracias, muchas gracias. Muchas suerte y espero se diviertan como siempre lo hacen. Y atención en casa, porque muy pronto, en esta noche de estrellas, estaremos entregando el primer Latin AMA de la noche. Así es, la música también comienza aquí con el exitazo medallo de Bless junto a Justin Quiles y Lenny Tavares. Recuerden que durante los cortes comerciales seguimos en vivo en nuestro live stream con Mick Bellis Castellanos y Jessy Rodríguez. Lo pueden ver a través de Facebook, Instagram, YouTube, TikTok y latinams.com y univision.com. Y nosotros ya volvemos. Gracias, hermosa. Noche de estrellas en Latin American Music Awards 2023 regresa enseguida. Mientras seguimos pendientes de la llegada de Olga Tañón, Manuel Turizo, Chiquis, Prince Royce, David Bisbal, Pitbull, Becky G y muchos más. ¿Cómo vendrán vestidos? ¿Con quién vendrán acompañados? Quédense con nosotros. Únete al movimiento. The Home of Latin Music comenzó. Noche de estrellas. Noche de estrellas del Latin American Music Awards 2023 y ahora con una estrella boricua que está en ascenso y que estoy segura nos va a poner a bailar esta noche. Bienvenido, Lenny Tavares. Hola, Chiqui. Qué gusto tenerte por aquí. Bueno, vas a estar en el musical que cierra esta alfombra con el tema nominado medallo junto a tus panas Bless y Justin Quiles. ¿Qué podemos esperar de esa presentación, Lenny? Primero que todo, me siento bendecido de estar aquí junto a mis hermanitos Justin Quiles y Bless. Me tocó darle el sazón boricua a lo que va a ser el comienzo de los Latin Maze American Music Awards y de verdad que estoy súper emocionado. Así que nos tocó, siento la responsabilidad de empezar este show con lo máximo. Y así será seguramente. Mira, me encanta tu look. Tú tienes un estilo único. Me gustaría saber cómo te preparas para la alfombra roja. Lo más importante es sentirme cómodo conmigo mismo, sentirme tranquilo, buscar cositas que resalten. Así que para poder robarme el show, de verdad, vine a mi Toyota Prius 2023 totalmente rediseñado como yo. Así. Así que a romperla con nuevo look, de verdad que sí, gracias a Toyota, llegué aquí con el verdadero flow. Bueno, y mucho flow también vamos a tener en ese escenario, ¿verdad? Con un toque moderno, así, muy rebelde como tú eres. Vamos a partirla, vamos a partirla, mucha energía, no se lo pueden perder. Vamos a tocar, nos tocó la responsabilidad de empezar esto con el pie correcto. Así que mucha energía. Así es, muchísima suerte que brilles en ese escenario, Lenny. Y nosotros seguimos con más, con mi querido Rafa. Así es, y aquí está Bles y Justin Quiles, que estarán justamente con Medallo. Y aquí está ensayando Justin, ¿cómo estamos con Medallo? Mera, con Medallo estamos súper ready. Yo no ensayo, no vine solo, vine con el gallo, hablando más con papagayo. Eso, bien. Hoy estamos así, ¿vea cómo estamos funcionando? Hoy ese compañerismo tan bacano, ¿vea? ¿Me entiendes? El movimiento, el movimiento de la música latina es así, ¿o no? Siempre es en unión, trabajando así pegadito, cerquita, sabroso. Muy bien, oye, primera vez en los Latin American Music Awards, los dos debutando. Estamos debutando. ¿Hay nervios? ¿Usted cómo está? Yo creo que yo estoy bien, creo que estamos súper bien, sabemos lo que vamos a hacer. Ensayamos, por eso ensayó, yo ensayé, Lenny ensayó. Vamos a dar lo mejor de nosotros, cantando el tema de Medallo, que es uno de los éxitos globales que tuvimos hace poquito. Amén. Y además, ¿otras novedades en la noche tú tienes, Justin, ¿no? Sí, yo voy a cantar también junto a Mike Tower, mi nuevo sencillo, Whisky Coco. Vamos a estar cantando y anunciando el remix y eso que viene por ahí. Con Osuna, ¿no? ¡Ah! Con Osuna. Sí, sí. No, no, no. Delatando. Delatando, seguimos delatando. Bueno, ¿y cuándo sale esa canción? Este, sale esta noche. Esta misma noche salimos. Seguimos. Claro que sí, duro. Oye, que les vaya increíble. Es un placer que sean parte de este movimiento latino maravilloso a nivel musical. Que tengan una noche fantástica. Yagis, Yomari. Bueno, aquí estamos. Mira que estamos de vestidos largos con Dana Paola. ¿Qué tal? ¡Qué felicidad de estar por acá! ¡Hola! Te tengo una pregunta, porque yo pienso que los cantantes arriesgas mucho más en las alfombras que los actores, pero tú eres actriz y cantante. Ya, lo descubrí siendo cantante. Creo que para mí el ser cantante me ha ayudado a representar mucho más mi música y en esta nueva etapa justamente representa este éxtasis que me da, como lo dice mi canción y esta nueva era representarme, representar la libertad de expresión, el arriesgar, el hacer cosas distintas. No me gusta ser básica y creo que me gusta mucho representar mi estado de ánimo, la manera en como me siento, mi seguridad con lo que traigo puesto y 100% también lo hago con mi música. Y eso nos encanta. A ver, Dana, todas tenemos un ritual para venir a una alfombra. Cuéntanos, por favor, ¿cuál es el proceso para elegir este look? Bueno, el look es de una mexicana de Guadalajara, se llama Banebón. ¡Viva México! ¡Viva México! Voy a traer este look, es maravilloso, es un custom made y bueno, con obviamente mi equipo de styling, Francisco Rondón, Emilio y Omar, que son mi glam team también, que logran que hacen todos. Enseñanos, enseñanos, por favor, las uñas, que están divinas. Vamos a hacer alguitos. Tienen que verlas, por favor, el color está divino, ¡eso! Los accesorios, nos encantan. Los accesorios de Tiffany. Bueno, un placer tenerte con nosotros, nos vamos como para el otro lado con Ana Patricia y el grupo Fontera. ¡No se lo pierdan! ¡Bye! Gracias chicos, y yo voy a comenzar. Yo no sé disimular, te amo y no te puedo hablar. ¡Qué bárbaro! Ustedes lo saben, ellos son el exitazo, yo diría revelación, y aquí en los Latin AMS tienen ocho nominaciones. No hombre, muchas gracias, la revelación también es igual una de las nominaciones, revelación del año, sí, andamos muy agradecidos por todo el público, por el apoyo, por tenernos aquí ahorita, porque andamos viviendo el sueño y que siga el sueño, ¿no? Que siga, que siga su música, chicos. ¿Cómo se prepararon para esta noche? Esta noche, yo creo que todos anduvimos correteando, yo creo que parejo para todos anduvimos, queríamos que estuviera perfecta la noche de hoy, yo creo que los ensayos estuvieron perfectos y esta noche, prepárense para un show muy bonito. De las ocho nominaciones, ¿cuáles quisieran ganarse? La de, ¿cómo se llama? Todas, todas, si es por mí, todas, pero la neta, con que nos llevemos una o dos, estamos felices porque es algo nuevo para nosotros. Aunque no llevamos la experiencia aquí con todo lo que está pasando. De que pudimos estar nominados, para nosotros ya es una bendición, porque hace un año no estábamos en un lugar donde no éramos nadie. Ahorita la están rompiendo por todo lo alto. Felicidades con sus ocho nominaciones, con sus presentaciones y por ahora continúo con Chiqui y David, que están con Huicín. Claro que sí, aquí seguimos, Chiquis, con este gran cantante, gran intérprete. Huicín, es un honor tenerte aquí, hermano. Por favor, mucha gente buena, desde que llegué he compartido, yo creo que esa es la magia de estos premios, no tan solo llevarte unos físicos, sino ver en los pasillos a gente que nos mira. Así es. Me siento feliz de estar aquí. Puerto Rico in the house, como decíamos. Sí, el saoco, el saoco boricua está aquí. Y con tres nominaciones, Huicín, esta noche. Feliz, feliz, siempre estos premios han sido una plataforma, no tan solo para mí, sino para el movimiento agradecido. Gracias por la oportunidad. Pero también estamos de estreno con Huicín. Estamos de estreno contigo y también estamos de estreno porque yo quiero saber cómo le haces para mantenerte en el éxito y fiel a tu estilo, Huicín. Yo creo que la dedicación, pero más aún, yo creo que la clave del movimiento es la unión. El poder llamar a un amigo y decirle, sé parte de mi proyecto y sin ningún titubeo lo hace. Así que yo creo que esa es la magia del movimiento urbano. Y lo más bonito de estos premios también, porque yo los veo cómo se encuentran, se saludan, ¿no? Yo creo que así es. En el panas. En la agenda a veces no nos vemos en mucho tiempo y nos vemos en estos premios y es un privilegio ver a grandes amigos. Huicín, te queremos y te admiramos. Todo el éxito para esta noche. Sigue triunfando, Huicín. Gracias, amigos y buena suerte, mi Huicín. Atención, porque las estrellas siguen llegando a la alfombra. Como nuestros compañeros Carlos Ponce y Karina Banda, conductores del nuevo show Enamorándonos la Isla, que estrenó hoy y que pueden disfrutar cuando quieran descargando la aplicación VIX. Y estamos a solo minutos de que empiece el show con la energía única que siempre trae Pitbull, que viene con dos temas. Uno de ellos en estreno mundial, Chiqui. Así que no se muevan, que enseguida regresamos. Al volver en Noche de Estrellas, entregaremos el primer Latin AMA de la noche. ¿Quién será ese primer ganador? Además, un musical con un tema que supera los 400 millones con reproducciones a cargo de Blast, Justin Quiles y Lenny Tavares. Y seguimos esperando por Carlos Vives, Prince Royce, Jesse Joy, Emilia, Ryan Castro, Grupo Frontera, Van del Recodo, Bad Guial, Pepe Aguilar y muchos otros. Y más adelante, David Bisbal celebrará sus 20 años de carrera cantando junto a Olga Tañón y Ángel Aguilar. Becky G canta junto al nuevo fenómeno del regional mexicano, Peso Pluma. Y juntos, Huisin y Anuel, cantándole a su ex. Y estamos de vuelta en Noche de Estrellas con una gran estrella, Chiqui. Las estrellas siguen llegando y allí vemos a nuestra querida Francisca de Despierta América quien este septiembre se estrena como actriz en la serie La Fuerza de Creer. Preciosa, Fran. Un proyecto de la Univision Foundation que promueve programas educativos para disfrutar en familia. Y nosotros aquí también seguimos disfrutando porque mira quién está, esta mujer de fuego que tanto amamos. Bienvenida, Olga. Bravo, Olga, bravo. Es tan precioso. No, 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 yo me muero. Hay un gusto verlo, perdón. Tú eres la bella. Yo juraba que tenía el cosito puesto, no tengo el cosito puesto. Sorry. Me muero porque esta noche me muero por verte en el escenario. Vamos a vivir momentos maravillosos contigo. Eso esperamos, eso esperamos. La vida la vuelta, ¿verdad? Porque yo no sé actuar, David. Yo no sé actuar, pero lo que hago es cantar. Tú eres una estrella donde te pongan brilla seguramente, Olga. Ahí que bien canta, ahí que bien canta. Va a ser hermoso. David Bisbal, un homenaje maravilloso. ¿Cómo suena ese Ave María en la voz de Olga Tañón? Ave María, cuando serás mío, si me expresaron en mi canción, mi canción es bulería, bulería. Esa, mira. Pero tú tienes una relación especial con David y va a ser un momento muy bonito, Olga. Sí, David lo adoro. Aparte de todo que es un luchón, un luchón y un talentoso. Entonces es un privilegio siempre estar con gente luchona y talentosa. ¿Cuál es el secreto? Pero la vida da vuelta también con ella. La vida da vuelta. Y si deja de dar vuelta, el problema es ese, que deje de dar vuelta. Cierto, Olga, cierto. ¿Cuál es el secreto de esta carrera tan exitosa, Olga? Dejarse llevar también por las cosas que van pasando y no cerrarte. No cerrarte porque hay gente que dice, me quedo en esto, en esto, y de aquí yo no me muevo porque, oye, la vida sigue cambiando. Cuando yo comencé no había ni teléfono celular. Bueno, sí, pues no, no había. No caigamos en detalle. Te mantienes hermosa y con un gran éxito. Y muchas gracias por estar con nosotros en esta noche. Y así, sin pausa, seguimos con ustedes. Anita está con Karin. Con Karin y feliz. ¿Qué les puedo decir? Con un paisano mío. Qué bárbaro, Karin. La estás rompiendo en tu música, con la carrera. ¿Cómo te sientes esta noche? Bien contento, bien contento de estar por acá, de recibir tantas bendiciones, de seguir haciendo nuestra música y que nos la reconozcan de esta manera tan bonita. Esta noche es tu noche. Tienes cinco nominaciones. Vas a cantar uno de tus temas más exitosos. Vas a compartir escenario y también vas a ser parte de lo que es el reconocimiento a Pepe Aguilar. Sí, algo que nos pone bien contentos es el poder cantarle a tus ídolos, el poder ser amigo de ellos ahora en este momento y poder rendirle honor a una de las figuras que, de no ser posible su existencia, ni nosotros estuviéramos aquí. Que para nosotros es un orgullo y una responsabilidad bien grande. Hay nervios, hay emoción. ¿Cuál es el sentimiento que más tiene esta noche, Karin León? Como un poquito como de desespero del por ya cantar. La verdad que nos gusta mucho lo que hacemos en el escenario y sobre todo poder venir a compartir, como te digo, con nuestros ídolos, con nuestros amigos. Es una gran fiesta para nosotros los artistas y la estamos disfrutando. Claro, por supuesto. Mira, yo veo que traes joyas y me encantaría invitarte aquí al Manicam, porque bueno, las chicas son las que siempre modelan, ¿verdad? Pero Karin, por favor, mueve ahí la manita, modela el manicure. Oye, tremendo reloj, Karin, ¿eh? Paniquirme porque me como las chicas. Buenísimo. Paisano, arriba el norte. Y si no... Ahí está el mapa. Ahí está. Muchas gracias, Karin. Todo el éxito. Yomari, Yagi, sé que están muy bien acompañados, chicos. Así es, Anita. Muchas gracias. Bueno, y definitivamente esta noche está llena de We Speak Música, pero también We Speak Moda. Y miren nada más quién está conmigo. Emilia, qué emoción tenerte por acá. Bienvenida. Bueno, muchas gracias. Muy feliz de estar acá nuevamente. Encantados de tenerte. Emilia, a ver, últimamente hemos visto diferentes tendencias que están predominando mucho, como el vintage. Cuéntame un poquito con qué tendencia de hoy en día tú te identificas más. Bueno, me identifico mucho con el Y2K, con la moda de los 90, de los 2000. Siento que también va muy de la mano con la música que estoy haciendo. Así que, bueno, aunque hoy estoy nada que ver, que es un look mucho más fino, me identifico full full con esa tendencia y esa época que es mi infancia un poco también. Pero son piezas que rehusas con el movimiento que hay para proteger el planeta o son piezas nuevas que son como con una orientación antigua. Sí, sí, sí. Tengo un montón de piezas vintage que tengo, o sea, ropa, hay ropa que, no sé, que usaba a los 15 o hace 10 años, 15 años y realmente hay bolleritas que me funcionan y me quedan como minifalda. Así que siempre estoy reciclando y me encanta. Pregunta rápida. En Argentina, cuando vienes aquí, a las alfombras de aquí, ¿ves diferencia a la hora de vestir o no? Sí, eh... ¿Están más encuerados aquí o allá? Más encuerados, eso en todos lados, amor. En todos lados. Sobre todo en Argentina. ¿De verdad? Sí, nos encanta, sí. ¿Sí? Sí, yo creo que sí. Ah, si te hace feliz lo que te haga feliz. Total. Aquí somos muy libres. Me encanta, en Argentina también, así que estamos todos libres y felices. Ah, muy bueno, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, amor. Ahora vamos con Rafa, a ver si me encuentra el amor ya de una vez. Pero no solamente le vamos a encontrar el amor, sino que le encontramos a Carlos Vives, que va a ser reconocido esta noche. Me imagino que estás muy emocionado, Carlos. Felicidades por todo lo que está pasando contigo. No, no, no. Hace 30 años no me hubiera soñado esto. Imposible. Y hoy estar compartiendo en el escenario, que vengan a cantar mis canciones. Qué rico, ¿eh? Artistas de las nuevas generaciones, con Jess y yo. Y bueno, no, muy contento. ¿Te emocionas? ¿Te sientes mayor, en el buen sentido de la palabra? No tan mayor, porque soy un fresco. No, no, no. No voy a mayor, porque soy un fresco, pero no, muy emocionado. Son 30 años hermosos, son 30 años de cosas increíbles. Todo que agradecer a Univision, agradecerle a nuestro público, a mis fans, a la gente que nos ha mantenido con esta sonrisa todo este tiempo. Y este movimiento latino, que parte también con tus ganas de difundir el vallenato por todo el mundo, que hoy día es la música urbana también, ¿cómo lo estás percibiendo? Es un movimiento genial, ¿no? Sí, definitivamente. Yo creo que, bueno, es algo que se ha venido construyendo a través del tiempo. Y va más allá de la música, va más allá del trabajo de nuestros hermanos latinos que llegaron a este país. Y con su trabajo, y con el sudor, y con su don de gente, y con su talento, han hecho posible esta explosión, ¿no? Este movimiento, ¿no? Nuevamente, felicidad, Carlos. Desearte que esta noche sea inolvidable. Allá hay otro premiado, otro reconocido, que está con Chiqui y con David. Adelante. Muchas gracias, mi querido Rafa. Y como dice, nosotros seguimos pendientes de todo y más. Y ahora estamos junto a David Bisbal. Qué honor, ¿eh? De verdad estar en el mes. David, además en una noche tan importante para ti, recibiendo este reconocimiento como pionero, ¿no? Bueno, lo cierto es que estoy muy contento. Me abruma mucho este reconocimiento. Pero sí fue bonito en el inicio de mi carrera tratar de mezclar mis dos pasiones. El sonido latino con el sonido de mi tierra. ¿Me entiendes? Esos sonidos más aflamencados. Y probablemente eso fue lo que condicionó después para hacer todas mis canciones durante 20 años, claro. 20 años de carrera que estamos celebrando también. ¿Cómo los piensas celebrar? Pues soñando con otros 20 años más. Mira, David, esta noche... Que de seguro vendrán, que de seguro vendrán. ¿Esa noche qué esperas de esta gran noche? Pues mira, Pab, pienso pasármelo muy bien. Pienso agradecer mucho a mis compañeros de Universal Music. Estoy también con mi familia, como debe ser. Muy bien. Y sobre todo dedicarle todo lo que estoy viviendo a los clubes de fans que me apoyan desde hace ya más de 20 años, claro. Pero vamos a disfrutar muchísimo de ese medley de canciones que son casi como himnos ya para todos nosotros. Bueno, ya para mí ha sido un regalo cantar y ensayar con Olga Tañón y Ángela Guinard, que las quiero enormemente. Pues imagínate cuando llegue el momento de ver a la gente sentada y sobre todo pensar mucho en la gente que nos está viendo a través de la televisión. Que sea una gran noche, David. Gracias, quiero mucho. Ave María, señores. Los dejamos para que se vayan preparando porque faltan muy pocos minutos para que arranque el primer musical de la noche ya desde esta noche de estrellas, precisamente. Así que no se muevan, que ya venimos con mucho más. Apenas volvamos a la pausa, te diremos todos los artistas que se presentarán en el LATS en AMA de este año, 2023. ¡Guau! ¿Qué tal es el line-up de lujo que nos espera esta noche? Estamos a solo minutos de que empiece esta gran fiesta de la música y junto a nosotros, precisamente, tenemos a uno de los protagonistas de esta gran noche. Bienvenida Becky G y Peso Pluma, que están sonando. Y usted que tiene nominaciones hasta para regalar, mi amiga. Así es, me siento tan agradecida, tan afortunada. Y más que nada, es un honor poder compartir el escenario con mi hermano Peso Pluma esta noche, cantando nuestra canción, Chanel. Sí, no, un orgullo de estar aquí. Totalmente, y te he visto con unos números impresionantes, Peso Pluma, el fin de semana como de los más escuchados en las plataformas musicales. Gracias a Dios, ahorita se nos están dando bien las cosas y pues agradeciendo a Becky la invitación a Coachella, que estuvo sorprendente y la neta nos la pasamos muy bien. Estuvo increíble. Bueno, ustedes saben que esta es una noche especial, llena de sorpresas. Y no sé si lo sabían, pero el primer Latin American Music Awards se entrega en la alfombra, se entrega ahora mismo. Yo aquí tengo en mis manos el resultado, quiero compartirlo con ustedes y se trata de la ganadora a colaboración del año. Julio, ¿tú me ayudas acá? Y este premio se lo lleva Becky G. En tu colaboración con tu querida Carol G. también. Gracias, qué emocionante. Felicidades, Becky. El primero de la noche, Becky. Increíble, wow, no lo esperaba, te digo honestamente, qué sorpresa, gracias. Los quiero mucho, gracias a Carol, te quiero mucho, hermana, qué locura, wow, thank you. Bueno, mientras nos recuperamos aquí de la emoción, gracias muchachos, mucho éxito esta noche. Vamos a pasar con mi querida Ana, que está con un homenajeado de la noche, con el querido Pepe Aguilar. Al gran Latin AMA's Legacy, Pepe Aguilar, que está en familia con su esposa Annelis. Oye, y el gordo está más que cómodo en esta alfombra, Pepe. Mira nada más, o sea, está muy nervioso. No, yo creo que estás más nervioso tú por estar en el escenario recibiendo tremendo homenaje. Sí, no, 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 definitivamente. Bueno, más que nervioso estoy muy contento de estar aquí por primera vez en los Latin American Music Awards. Y bueno, la primera vez y teniendo un premio así, un reconocimiento así que yo la verdad agradezco con todo el corazón. Pues lo más que merecido. Y Annelis, nos decías que llevas más de una década que no pisas una alfombra con tu esposo. Somos afortunados. No, pues es que es un día muy especial. La verdad es que son muchos años ya, llevamos 26 años juntos y con una carrera tan bonita como la que tiene él. Hemos tenido muchas oportunidades de estar en premiaciones. Y pude dar un momento de regresar y celebrarlo con él. Qué bella, es una noche para triunfar, para brillar. Y seguimos en familia porque precisamente vamos con Yomari y Yagis, quienes están con Ángela. Así es, y tenemos muchos más artistas. Parece que los Aguilar están arrasando con la alfombra. ¿Qué está pasando, Ángela? No sé. ¿No sabes? No sé. Ok, te hemos visto evolucionar. Yo recuerdo perfectamente hace unos años cuando venías más, digamos, vestida, más niña, más princesita. Y poco a poco veo pierna, veo escote. Ya no me digas que voy a poner una sudadera así, de que tapándome. Tu padre quisiera una sudadera. Bueno, sí. ¿Pero ha sido fácil cambiar tu estilo frente a las cámaras? Pues yo creo que estoy expresando lo que siento y ahorita me gusta sentirme vibrante, estoy feliz, estoy emocionada. Tiene un premio mi papá súper importante y estoy aquí para apoyar y para cantar también. Eso nos encanta y también eso nos hace muy únicas en la forma en la que nos expresamos en la moda. Quiero que nos digas, por favor, todas tenemos una pieza única en nuestro clóset y que no, o sea, sí o sí, pase lo que pase, tiene que estar. ¿Cuál es la tuya? Única. Híjole. Los accesorios, por ejemplo, que traes también son muy bellos. Siempre me pongo muchos anillos, siempre, pero aretes. Como tengo el pelo cortito, así que los aretes son muy importantes. Por favor, enséñanos tu mani. Sí, ya que anoche te hice cortarte las uñas. Ahí. Ámbresela, me tienes que agradecer que anoche te hice cortarte las uñas. Ayer me hizo cortarme las uñas, hasta la una y media de la mañana estuve con mi neote. Es porque teníamos un mani cam y estoy protegiéndote. Vamos ahora con Rafa, que está como por allá lejos. Claro, por allá lejos, aquí cerca a ti estamos, con Prince Royce. Sí, 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 dímelo. ¿Cómo estás? Muy feliz, muy agradecido, bendecido de estar aquí celebrando la música como siempre. Y qué mejor para ti que la bachata te da esta noche un reconocimiento maravilloso como pionero. ¿Qué te parece? Para mí de verdad que honrado, agradecido con mi público, con mi gente, con mis fans. Nunca soñé que me dieran un premio así cuando empecé mi carrera. Estoy estrenando nuevas canciones, tengo una presentación muy, muy bonita que es muy especial para mí. De verdad que agradecido infinitamente. Y debutando con una canción que te encanta, que te tiene feliz. Así es, ya está afuera, se llama Me Enredé, búsquenlo ya, búsquenlo ya. ¿Y con quién se enredó? Con todas. ¿Con todas? Con todas, con el mundo, con la vida. Se enredó con una alergia por Chile, con una comida. Así. Pero me lo trataron bien en mi patria, ¿no? Me trataron bien, de verdad que me han tratado de maravilla en Chile. Estás excelente. No, gracias, de verdad. ¿Y te sientes bien para esta noche? Me siento, no te voy a decir 100%, no voy a mentir. Pero... Cuando estoy en las cámaras, cuando estoy en tarima, siempre le doy 80% de mi trabajo. Bueno, te deseo lo mejor y que esta noche sea inolvidable para ti, Prince. Felicidades. Un beso a toda mi gente en casa, lo quiero. Seguimos contigo, Chiqui. Gracias, mi querido. Y mira, aquí estamos con un representante de Colombia que viene con bachata y con merengue también. Manuel Turizo. Bienvenido, Manuel. Muchas gracias. Mira, ¿qué va a pasar en ese escenario cuando llegue la bachata? Ese fenómeno musical que está sonando en cada rincón. Vamos a pasar bueno a representar nuestra cultura latina. Un millón de hits, maravilloso, un billón. Gracias a Dios. Así es. Qué bárbaro. ¿Alguna vez imaginaste éxito, este éxito avasallador, Manuel? Siempre trabajamos por ello. En realidad, yo siento que todos los días nos levantamos e intentamos hacer cosas diferentes esperando eso. Pero nunca sabes cuál de las canciones como que van a ser las que van a llegar a otra dimensión. Y bueno, gracias a Dios, ahí tenemos una más que sobrepasada. ¿Y cuál es el secreto de ese éxito, Manuel? ¿Ese ingrediente que tú crees que lo convierte en un suceso? Yo creo que nunca hay un secreto. Tú simplemente dejas llevar por lo que tú sientes con la música. A veces te equivocas. A veces le pegas donde es. Como ahora. No hay ningún secreto. Muchísimas gracias, Manuel. De verdad que es una noche espectacular para ustedes. Yo los veo que están todos entre hermanos, entre amigos. Nosotros tenemos que hacer una breve pausa, pero seguimos live en nuestros streamings por Instagram, Facebook y latin.yayemays.com. Aprovechamos para saludar a nuestros amigos que nos están viendo por VIX y por las demás plataformas. En solo minutos empieza el Latin AMA 2023. Familia, familia, estamos de vuelta en Noche de Estrellas y de Latin AMA y ya faltan solos minutos para que empiece todo Yomari. ¿Quiénes te gustó en esta noche? ¿Quién piensas que se robó para la noche para ti? Esa pregunta es un poco complicada. Sin embargo, te voy a decir que Olga Tañón para mí es la elegancia andando en esa alfombra. Yo creo que me quedo con la mezcla que hay ahora mismo, por ejemplo, en el regional mexicano, con el grupo Frontera, con Peso Pluma, que han cambiado totalmente como antiguamente vestían y está mucho más mezclado unido con el urbano. El urbano es un movimiento que es imparable. Entonces, ahora ves, por ejemplo, un Peso Pluma y por su forma de vestir dirías, ¿es mexicano o es urbano? Y me parece muy interesante esa mezcla. Ha sido un placer estar contigo. Gracias, Yomari. Qué bueno que otra vez hemos estado juntos. También, ¿sabes quién me encantó a mí? ¿Quién? Chiqui. Ay, es que a ver, también ese color de vestido, ella se ve fresca, divina. Sí, porque es la mezcla que habíamos hablado de esta alfombra, que no es de largo, no es de corto, es una mezcla entre las dos cosas. Exacto. Y eso me parece muy interesante. De venir a explotar lo que nosotros nos gusta, cómo nos sentimos, nuestra personalidad, nuestra esencia. Así es. Bueno, nos despedimos y ahora nos vamos con nuestros compañeros. Ha sido un placer verte, espero verte pronto. Ustedes en casa, gracias por estar con nosotros. Claro, porque hay ambiente aquí. Sigue la fiesta. Qué maravilla constatar de esta manera que el gran movimiento musical que han realizado los latinos está dando un verdadero ejemplo. Nuestra música es la música del mundo. Completamente de acuerdo, Rafa.